Hola, bienvenidos a este espacio de Holland and Night. Soy Edwin Cortés. En A lo Legal, en par minutos tratamos temas de su interés, algunos jurídicos, algunos no tan jurídicos, y algunos como el que vamos a oír hoy, bastante novedosos. Hoy nos acompaña Ana Sofía Cabrales, abogada asociada de nuestra firma que trabaja en el Departamento de Derecho de los Mercados. Trabaja en propiedad intelectual, consumo, derechos de autor, entre otras cosas. Ana Sofía, bienvenida. Edwin, muchas gracias por tu invitación. Bueno, y hoy vamos a tener un tema muy interesante del cual hemos oído mucho y hoy vamos a aprender un poquito más en detalle, el Taylor's Version. Échanos el cuento, Ana Sofía, ¿qué es lo que pasó con la música de Taylor Swift y por qué se volvieron a grabar algunas de sus canciones? Listo, Edwin. Bueno, lo primero y creo que lo más importante es entender que aproximadamente desde el año 2005, Taylor Swift firma un contrato discográfico con una discográfica o disquera particular y se da cuenta particularmente de que partiendo de esa base, todos los derechos patrimoniales de la grabación o el máster o los derechos fonográficos de su música eran de la propiedad de la discográfica. Y en ese sentido, pues obviamente, ella no tenía tanto control sobre esas grabaciones y al mismo tiempo tampoco recibía las regalías esperadas por el uso, reproducción, distribución de su música. Bueno, pero parece que algo pasó y ella encontró la forma de volver a grabar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Le pasó? Claro, bueno. Aparentemente, y por lo que podemos conocer acá el público, había un vacío legal en este contrato que ella suscribe y era que le permitía regrabar estas canciones para eventualmente tener justamente esos derechos patrimoniales sobre su música. ¿Qué pasa y cuál es la aclaración que quiero hacer? Las obras musicales o, pues sí, canciones per se tienen dos formas de ser protegidas. Por una parte se protege la composición, la melodía, los acordes, la letra de esa canción y por otra parte se protege el máster, la grabación o los derechos fonográficos de esa canción. De allí que, por un lado, estén esos derechos de autor por la composición y, por el otro, los derechos patrimoniales sobre ese máster. Los que tienen el derecho de los másters son los que tienen el control sobre la música, como bien ya lo dije, y al mismo tiempo deciden qué se hace con esa música, reciben la gran mayoría de las regalías, todo lo demás, y pues justamente por esto ella no estaba del todo de acuerdo con lo que estaba sucediendo. ¿En resumen qué quiere decir el Taylor's Version y cuándo se incluye en sus canciones? Ella incluye las expresiones Taylor's Version en los álbumes que está regrabando y las canciones que está grabando para justamente identificarlas como tal, que son esa regrabación y todos sus fans y los que la apoyan, claro está que utilizan o pues escuchan este tipo de canciones para apoyarla a ella y pues justamente lo que están aprendiendo. Bueno, aquí tenemos que aprender algo. ¿Cuál es el consejo para cantantes y compositores? Bueno, como diría la misma Taylor, la idea es conseguir un buen abogado. En principio, si bien todo lo que un autor cree es de su propiedad, es importante tener en cuenta que la limitación, cesión, licenciamiento de este tipo de derechos dependerá justamente de los temas contractuales que se suscriban y tener en cuenta desde un principio cuáles son las reglas del juego que están quedando plasmadas en un contrato entre todos los intervinientes dentro de este tipo de proyecto o pues en la inmortalización de una canción. Muchas gracias por compartir con nosotros, es un tema muy interesante y los esperamos nuevamente en un próximo episodio de En A lo Legal en un par de minutos.